El planteo 4-2-3-1 Pero dame para saludarme, para decirte ¿Qué te dije? Hola Silvio La primicia, Guerrero volvió a lesionarse Y cuando te lo advertí dijiste Es problema del pasado, está jugando Cuando te doy una información nunca me ha secado Guerrero volvió a lesionarse, es baja de Perú ¿Es baja por qué? Se volvió a lesionar del tema ¿Pero qué? ¿Se le agarró el...? No, 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 parece que volvió a resentir el tema de los ligamentos ¿Pero qué pasó? ¿Cuál es el parte médico? Todavía no los han sacado, pero ayer ni hoy ha practicado Está con problemas, Guerrero Hoy día le iban a sacar resonancia Eso es lo importante Por eso te digo, pero volvió Igual no iba a jugar el titular No, ya, pero volvió a sentir Y me dicen que por lo que ha jugado los 90 minutos ¿Sería por el tema de los 90 minutos? No, pero es especulación Pero por eso, pues ya, estoy especulando Porque es lo que me entregue, no hay el parte médico De la resonancia, pero descartado Queda para el partido La parte de que está lesionado está bien Pero la parte de que porque jugó 90 minutos Eso es imposible saber Bueno, ya se sabe el equipo peruano No se sabe, porque con Gareca no se sabe nada La versión... Ojo, ayer hice números y Perú está eliminado Por donde lo veas Ah, mira Ayer hice números Está eliminado Ayer recién se da cuenta que está eliminado Perú está eliminado Tiene que ganar 6 partidos Para hacer 18 puntos Y sumar 1-19 Y el quinto más o menos Clasifica con 25 puntos 24 puntos 18, Silvio No te entiendo Tiene que ganar 6 partidos Para llegar a 18 Y con 18 está más eliminado Que la patada Por eso, o sea Son los 6 que le resta jugando de local Restan 12 fechas para que termine La eliminatoria 12 partidos Perú tenía que ganar la Colombia Por eso te digo Perú tenía que ganar la Colombia No me vendan que mañana va por Va por la clasificación Que va por El día que perdió con Colombia Dije que está eliminado Bueno, y si está eliminado Se tiene que ir Gareca Y sigue insistiendo con lo de mañana Mañana Se va a saber ya Digamos en completo En la doble fecha Cuántos puntos sumamos Ahí lo vamos a determinar a Gareca O él se va a determinar De que está Claro, yo creo que El partido límite es mañana El partido límite Ahora, no sé si Gareca va a querer Continuar su contrato ¿No? Como lo hizo Chimo del Solar Como lo hicieron Este Algunos de nosotros Enmarcarían ¿No? Este O Va a dar un paso al costado ¿No? Porque ya estamos eliminados Ahora, de Boca no hay nada De Boca no hay nada No, no hay nada Quiero ver a Peña Que tanto se le ha pedido Ah, qué fácil es decir Ahora quiero ver a Peña Claro En un contexto bravo En un partido difícil Bueno, hay que ver Y si se hace mal partido Peña ¿Lo vamos a matar a Peña? No ¿Lo pone cuando ya el muerto Ya lo están enterrando? Ya lo pone Gareca Lo pone a la Padula Recién se convence Que la Padula es más Que lo que tiene Y lo pone ahora Y la Padula para mí Reitero No debe de jugar Para mí contra Ecuador Para mí la Padula Se va a desgastar tanto Que va a soplar En paquetadura En menos de 30 minutos Con los recorridos Que te hace la Padula Yo no creo que llegue En los 90 minutos La Padula Porque va a sentir la altura Este partido Es recontrabeado Conmebol Conmebol ha dicho Lo siguiente A los países Que van a la Copa Mire, que ojo Han confirmado dos Argentina y Bolivia Han dicho sí Y Perú también Con su cartita A ver Los equipos Que jueguen en Brasil Pueden retornar Al país de origen Vale decir Si Perú juega el 20 El 19 Puede llegar tranquilamente Un día antes Y volver a su país De nuevo Y volver de nuevo Un día antes El equipo La selección Que lo va a hacer eso Ha sido Argentina Argentina va a volar Y volar Va a decir Juego mi partido Y retorno a Buenos Aires No se quede en Brasil No se quede en Brasil Correcto No se quede en Brasil Y todo Obviamente lo paga La Conmebol Esos vuelos Porque ellos tienen Cuatro días De partido a partido Perú tiene tres Yo pregunto A Perú le conviene Estar yendo y viajando Si no quiere Quedarse en Brasil Muy lejos Son como cinco horas De viaje Cinco horas y media Esa información Yo la he recogido De Conmebol Tres horas Luego El técnico manifestó No podemos confiarnos En decir Que este va a ser Un partido accesible Porque sabemos Que tanto Ecuador Como Perú Están peleando lo mismo Sabemos que son partidos Muy complejos Perú y Ecuador Pelean lo mismo No Perú no pelea nada Ecuador pelea estar arriba Perú no pelea Perú Perú es el último Va a jugar el tercero Perú no pelea nada Perú no pelea ni Nada de nada Este equipo va Va de relleno A ese estadio Para ver Perú no pelea nada De reacciones diplomáticos Ah bueno Esas son diplomáticas De clichén Ah sí De que Perú juega lindo Qué lindo Qué lindo nos hablan No nos convence Qué lindo Sabemos que son partidos Muy complejos Dice que En donde la responsabilidad La tiene El local Pero para nada Es sencillo Nunca te van a decir No Sí El partido mañana Tranquilo No pero Hace una hora Los jugadores de Brasil Decidieron jugar La Copa América Seguro Y acá Acá hubo un colega Que decía La Copa América Se va para atrás Acá Acá hubo un colega No la Copa Se tiraron para atrás Los brasileños Los brasileños Se tiraron Dijeron que no ¿Quién les cree? Los jugadores De la selección brasileña Los locales O los etrangeros Esta información Es del diario El tiempo de Bogotá Creíble Cuidado con los datos Hace una hora Los jugadores Hace una hora Los jugadores De la selección brasileña Decidieron disputar La Copa América Que comience el domingo En Brasil Luego de que Argentina Y Colombia Desistieran De O sea Se tiraron para atrás Neymar Con su ¿Y dónde está Fispro Que dijo La decisión De los jugadores De la canarinha Fue anticipada Este lunes Por diferentes portales Deportivos Elevar el apoyo Al boicot O sea La movida De Neymar Y sus amigos No prosperó No prosperó Pero ¿Dónde está Pues? Pero explíqueme Pues ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué tanto hicieron? ¿Dónde está? Los contactos Ya lo informamos Se tiraron para atrás Los contactos Y negociaciones Es que no Es que hablan ustedes Cosas que al final O sea Se terminan Cayendo abajo Ahora haga su comentario No hables de los demás No Porque ustedes dijeron No Que se van a tirar para atrás Y al final nada Hablas tu comentario Nada No es que no has hablado nada Así que Cuando tú le embarras Y no No sacas en cara No Ya Y ahora que Ah Ah Informaste Ah Cuando yo Si la malogro Ahí si sales a relatar Ahí si sales Y ahora ¿Qué dices? No No van a jugar No van a jugar Dijeron No van a jugar Silencio Que estoy leyendo la información Shhh Los contactos Y negociaciones Con capitanes De las otras selecciones No fructificaron Al parecer Ninguno quiso A ver Este Galese ¿Lo mantienes? Yo no lo mantengo De hecho yo voy por Garbayo Garbayo Ahora que raro Ayer lo escuché Garbayo es el tercer Ayer lo escuché a Peter Y Peter dijo otra cosa No sé si habrá cambiado Sería bueno preguntarle No dijo Él dijo que ¿Cuando ayer ha dicho eso? No, no, no Eso lo dijo Después de la derrota Del partido con Colombia Bueno ayer yo lo escuché Y dijo otra cosa Sería bueno preguntarle Y llamarle Para yo decirle ¿Qué es lo que dijo ayer De Gallese? ¿Qué es lo que dijo ayer? Él dijo Que Gallese No traesó un buen momento Y que Gareca tiene muchas cábalas ¿No? Pero que cábalas En el fútbol no hay cábalas En el fútbol hay trabajo O sea En el fútbol hay trabajo Que cábalas O sea si yo mañana Me pongo Garete Y esos son cábalas En el fútbol hay que trabajar Hermano Hay que poner un planteamiento Pero cada tiempo No pueden llegar las cábalas Está bien Las cábalas Pero no son Si tú vas por cábalas Mejor no trabajes Te quedas en tu casa Y vas por cábalas Fútbol es trabajo Es planteamiento Es idea Bueno Eso fue lo que dijo Yo reitero eso Que lo llame a Peter A ver para preguntarle De las cábalas A ver si Para mí Para mí De ese yó a Gallese Para mí De ese yó a Gallese Está bien Si tú has confirmado Siempre a Gallese ¿Tú crees que es el mejor arquero? Para mí es el mejor arquero Está bien Advíncula De lateral derecho ¿Algún pero? No todos Porque hay jugadores Mira, escúchame Hay jugadores De las diversas elecciones Que no están en el extranjero Y dicen Para nosotros La Copa América Significa una oportunidad De mostrarnos al extranjero De crecer en nuestras carreras Hay premios de por medio Ya O sea Ustedes son millonarios Ya están salvados Tienen toda la plata del mundo Juegan en Europa Claro Pero nosotros no Queremos jugar La Copa puede servir Para nosotros Un trampolín Para jugar a nivel Para jugar en el extranjero O sea No es que todos Pero hay cabecillas En el caso de Neymar Que ha movido Pero al final Se tiró para atrás Y otra cosa Con respecto al tema De la organización Finalmente se hizo Lo que impuso Bolsonaro La Copa va Y la Copa va Y si había ciudades Que no querían Aparecieron otras Y está Goiana Ahí está Brasilia ¿Dónde está el diputado? Llámalo al diputado ¿Por qué no le llamas al diputado? Para decirle al diputado ¿Por qué se juega? El diputado no quería Ya Y se juega la Copa ¿Dónde está el diputado? El diputado no quiere Y se juega la Copa ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Hay que respetar su posición Está bien Se le respeta Pero ¿Dónde está Que no se puede? Dice él Acá no se puede Van a otras ciudades Donde se pueda Y ahí se jugará ¿De dónde está de acuerdo Por una cuestión sanitaria? En donde él tenía Pero si van a ir a ciudades Donde No han leído No son consecuentes ¿No han leído De lo que dijo Chilaver Que había esta persona Que era la mano derecha Marco Polo del Nero Pero yo digo Ustedes no O sea No recuerdan De lo que mismo hablan Él dijo que ya Lo había conversado todo Y que era mano ¿Usted cree que la Conmebol Le va a sacar a Brasil Siendo va a realizar La Copa América? Eso ya se coordina previo Ya no se le puede Ir más allá No pero dudaban Decían que no La Copa América No Llamamos al diputado El diputado dijo No No se puede Pero mira Bueno El diputado puede tener Su opinión Pero Brasil es el país Donde más fútbol Se está jugando en pandemia Y eso no lo quiere decir El diputado Y eso le dijimos Al diputado En su cara Le dijimos Señor Que no lo conoce nadie El diputado Pero se hizo jugar mucho Se está jugando Se está jugando Serie B Se está jugando Se está jugando La tercera Se está jugando La cuarta Se juega Sudamericana Se juega Libertadores Entonces ¿Por qué no se puede Hacer la Copa América? Si todo el sistema Está activo Pero los jores No querían ir No pero eso es otra cosa Pues hablamos de organización Y de postura de país Está bien Que no vayan Al final La diligencia Pero que no boicoteen La copa No la pueden boicotear Está bien Yo digo No estoy de acuerdo No quiero ir Digo que no me convoquen Pero decir que no vamos A ir boicotear la copa Era boicotear la copa Por la cuestión sanitaria Pero su boicoteo Le duró 48 horas Y no dio frutos Ese boicoteo Fue tan boicoteado Que quisieran hacer Otro torneo en Europa Y tampoco le duró Una semana A los que querían jugar Esa Copa Europea Que al final ¿Sabes qué pasa Silvio? Que para que Se fueron cabivados ¿Y qué dirá la UEFA? La UEFA dirá No vas a poder conmigo Para que haya boicoteo Tienen que estar todos de acuerdo Si no, no pues Y era imposible ¿Pero Fispro no es Todos son los jugadores De Sudamérica? Fispro mandó su cartita Y lo cancelaron en una Porque le dijeron A los de Comebol Le dijeron Señores de Fispro Nosotros hemos reactivado El fútbol Hemos repartido dinero Hemos hecho Las Libertadores Ha salido bien Hemos hecho La Sudamericana Ha salido bien Hemos hecho Fecha de eliminatorios Ha salido bien Así que Hemos hecho Todo el esfuerzo Para que se retire El fútbol en Sudamérica Y la Copa Es un torneo más Ya con ensayos Y con toda La experiencia previa De pandemia Y es más Yo decía acá Se puede aplazar una semana Lo han adelantado Han adelantado Un día creo más O sea Los brasileños Dijeron pin pin En 10 días Se han activado Para hacer la Copa Ni 12 días Se han hecho Para activar El tema de la Copa Y las ciudades Aparecieron Y ahora ya está Nada a la vuelta De la Copa América Y por infraestructura También tienen Donde Es un país De más de 200 millones De habitantes Con muchos estados Otra pregunta Que hay que hacer La Gareca ¿Qué equipo Llevará a la Copa? Salió el señor Ormeño A decir El verde El verde El señor Ormeño Está jugando Con la selección Ojo que yo No lo he interpretado Que va a querer Jugar por Perú Porque aún No están interpretando No que ya dijo Que quiere jugar Por la verde No Señor Señor Gareca Usted dice Que ha conversado Con Ormeño Y que lo está Conociendo Y ojo Si Ormeño Le está diciendo Lo está tonteando Y usted es el Que va a quedar mal Señor Gareca Otra de las perlitas Más que le estoy Anotando ahí Nada más Mejor J.P.T. Dice mejor Nunca Nunca habló bien De la Padula Ahora todos suben El bus Estaba yo Sentadito Ahí en el bus Ahora todos entran Escúchame El cobrador Tontos habla en la Padula 5-0 5-0 Voy a cobrar Porque digan en la Padula ¿Eh? El próximo llamado en México Parece Ormeño Él va Él va Donde primero lo llame Exacto Él ha dicho eso Donde me llame primero Pero ¿Cómo es eso Que él va Donde primero Él va donde primero Lo llame O sea Él es el coquetón O sea Él tiene que decir Aló ¿De dónde me llaman? De Perú Oye pero acá me está llamando México En mi otro celular ¿A cuál? O sea Él está levantando Dos teléfonos México por acá No es que va Para ningún lado A él ya le mandaron Cartas de Perú Para provisionales Claro Él más debería estar Interesado por Perú Porque México hasta ahora Martino nunca lo ha llamado ¿Y cómo tomará eso Gareca? ¿Lo tomará en serio O simplemente lo pasará por? Gareca está molesto Por lo que declaró Y le dijo en su cara Lo de los Rurri Díaz Eso se ha molestado Gareca No, no, no Pero ¿Cómo lo llama? ¿Por qué ha dicho de la verde? Para mí no Hablo de la verde Ojalá que ¿Cuál es el textual Juan Pablo? Con vos Carpaje Lo que pasa es que se puso La de León Hijo Estoy contento con la verde Ojalá que no sea la única Hizo su chistecito Hizo su doble sentido O sea Claro La dejó picando El mexicano Quiere jugar por México Pero está de todo su derecho Así como la Paula Quería jugar por Italia Porque es italiano El señor Romeño También quiere jugar por México Pero las posibilidades Están lejos Pero no No es igual No digas que es igual Porque la Paula Cuando le dijo a Perú Le dijo no por ahora No estaba jugando A doble cachete O sea Él está esperando La Paula le esperaba De Perú Y de México Él está esperando Cualquiera La Paula le puso El parche a Gareca Y entonces ¿Dónde está que es lo mismo? Es lo mismo En el sentimiento En el querer No, no Pero ¿Dónde está que es lo mismo? O sea Tú dices La Paula dijo No a Perú Ya no Perú Ya Perú Ya no lo llamaba Y estaba por Italia Dejó Italia Y solamente piensa por Perú Este señor no Según usted Está empezando En México y en Perú Lo común es que La Padula Quería jugar por Italia Jugó por Italia Y Ormeño Quería jugar por México Quiere jugar por México Pero no lo llama México Porque uno es italiano Y el otro mexicano Está bien Pero no juega doble cachete Pero el único que lo ha timbrado Es Gareca Martino ni lo llama Martino no Martino no lo llama Pero él sigue ahí ¿Cómo no juega doble cachete? Porque está esperando No dicen ustedes Que está esperando Llamada en Perú Y la Padula no esperó Que ya no lo llamen de Italia Por jugar por Perú Decidió renunciar Renunció Ya renunciar a Italia Ya no le iba a llamar Italia Ya no lo llama Claro pues Pero ya no está jugando Con doble La Padula no estuvo A quien me llame primero Claro Hacia eso voy Este está Ah ok ok Hacia eso voy Este está buscando Este está buscando Llamada acá de Perú El sueño De la Padula era Italia Lo llamaron Claro Se comenzó a cumplir su sueño Pero fue Muy cortito Claro Y se truncó Bueno bienvenido Bienvenido Venga Se dio cuenta Cuando se dio cuenta Vino para Perú No está mal A Perú viene el mundial Ahora la Padula esperaba Lo que está viviendo ahora ¿Cómo que lo que está viviendo ahora? De esta desastrosa situación Ah bueno Eso hay que decirle a Gareca pues ¿Cómo lo aline? La Padula El técnico El técnico Que tú admiras Dice que Gareca Dile por qué no lo alinea Dile por qué no lo alineó Contra Chile Dile que en Argentina Cómo lo protegió Ese es el técnico Que estamos ahora discutiendo Todo esto Y ese es el técnico Que queremos Ese técnico Que queremos Que termine Ese técnico Que queremos Que sigue Gareca Hace un contrato De 15 años Acá Yo de mi parte Ya te he dicho Vete del país Yo no te quiero ¿Por qué? Porque eres un desastre Yo te lo digo Vete del país Desastre Desastre Claro ¿Por qué? Porque estás siendo un desastre Con mi selección Es un desastre Con mi selección Y que se vaya del país Que se vaya del país Por los malos resultados No se puede quedar a vivir en Lima Ah si quiere que se quede en Lima Ah ya pues Y tú dices que lo voten del país Por los malos resultados futbolísticos Ok Que salga de la selección Ya de la selección Esa es una metáfora No 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 logres hacer cosas que no hay Es que tienes miedo Tú decir cosas Pero ese es el problema Cuando uno es periodista Y ve que el equipo Hay que decir Técnico ya Ya no da ni para ningún lado Ya el tipo ya Hasta de 10 lo pone A Ruiz Díaz O sea ¿En qué piensa? O sea Tú lo hubieses votado Antes de la fecha anterior Yo lo hubiese votado Hace rato hermano Hace rato Los resultados no dan Hace rato Hace rato Los renovados Después del mundial Pero claro Era el mejor momento Para que Garica Puede decir Chacho Me estoy yendo En mi mejor momento Imagina cómo Estaríamos llorando Por Garica Ah Y ahora cómo estamos Con Garica Si se iba después del mundial Y ahora cómo estamos Con Garica Estamos bien con Garica Era un buen momento Pero mira cómo se está yendo Garica Era un buen momento Para prescindir Pero mira cómo está Garica Pero mira el momento De Garica ahorita Está bien Y mañana va a seguir El mejor momento Bueno Mañana va a seguir El mejor momento Vete en tu mejor momento Y ponle la valla alta Al que viene Al que viene Ahora tú vas a decir ¿Qué? Se la sigue poniendo alta Pero si ya no se eliminó Ya no se eliminó Desde esta eliminatoria Pónsela alta A él no se eliminó Pero claro Ese es el entrenador ¿Y los jugadores ¿Dónde quedan? Los jugadores Tienen parte de culpa también También Él es el gran responsable De decir que estos jugadores Nos iban a llevar al mundial Nos iban a llevar al mundial Pero para ver De Catar Él pensó Y Oblitas también Porque es el hombre Ya no sale Oblitas A declarar Qué casualidad No sale Oblitas El hombre de confianza Este Dale gracias a Oblitas También Porque por lo menos Fuimos al mundial Pero ahora Pero ya Pero y ahora no sale Oblitas No lo he escuchado Oblitas Qué rápido Perdemos la memoria Pero por eso Oblitas ahora Juan Carlos ¿Se quedó mudo usted O qué pasó? No lo he escuchado Mira Careca se Un saludo